Atención, el tiempo no se detiene, transcurre, y con él, nos preparamos para un nuevo milenio. Adoremos al Señor, divino eres de gloria, y alabanzas todos, levantemos nuestras manos, adoremos al Señor. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, ni como tú. Santo te alabo Dios, oh mi alma te alabo Espíritu Santo, Señor no se compara a tu grandeza, oh te alabo Señor amado, oh alaba la gloria de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Aleluya, divino eres de gloria, y alabanzas, levantemos nuestras manos, adoremos al Señor. Dino eres de gloria, y alabanzas, levantemos nuestras manos, adoremos al Señor. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, como tú. Como tú, Señor mi alma te alaba, sigue alabando al Señor, sigue alabando al Espíritu Santo de Dios, oh te alabo Señor amado, oh Dios mío en tu presencia Padre. Alaba al Señor, alaba al Señor, Él está contigo, Él ha escuchado tu bendición, Él ha escuchado tu clamor. Cuántas veces le has llorado, los veces que le has pedido con lágrimas en tus ojos, que has sentido como que Dios no te escucha, ahí es cuanto más Dios está escuchando tu petición. Él tiene presente lo que le has pedido, ten en cuenta que Él tiene poder, alábalo en esta noche, aleluya. Mi alma te alaba, gracias Señor. Vamos a decirle, grande eres tú, que alabo Señor, ante ustedes, nos permite. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú. Sencillamente impresionante. Humilla tu corazón, humilla tu corazón delante del Señor, tiene las palabras más hermosas que te salgan del alma. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para escaltarte, mi Dios. Venimos, venimos ante ti, Señor, para adorarte, toda la gloria, mi Rey. Mejor es tu presencia, mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura. Mejor es tu hermosura. Mejor es tu presencia, mejor es tu presencia, mejor es tu presencia que la vida, es un deleite. Solamente día cero, solamente día cero. Tu hermosura está rodeado de tu santidad y amor, tu presencia es lo mejor. Oh, cada día necesito de ti, tu presencia, Señor amado, cada día me da las fuerzas para seguir adelante. Cuando siento tus caricias en la mañana, cuando siento tu abrazo espiritual, mi Dios, puedo sentir fuerzas, nuevas fuerzas para seguir adelante. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, levanta las manos, para exaltarte, mi Dios. Venimos ante ti, Señor, venimos ante ti, Señor, para adorarte, toda la gloria, mi Rey. Mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura. Mi alma te alaba, es el rodeado de tu santidad. Mi alma te alaba, es el rodeado de tu santidad. Santidad y amor, tu presencia es lo mejor Mejor es tu presencia, dígalo hermano Mejor es tu presencia que la vida Es un deleite contemplar tu hermosura Estás rodeado de tu santidad y amor Tu presencia es lo mejor Mi alma te alaba Señor, cada día siento tu presencia en mi vida En los momentos más difíciles Cuando he pensado en algún instante que me siento sola Pero tu presencia Señor es tan maravillosa, es tan hermosa Que no se puede comparar a tu amor Con gracias Señor por tu presencia Alaba al Señor, dígale mejor es tu presencia Gloria a Dios Mejor es tu presencia que la vida Es un deleite contemplar tu hermosura Subiré, subiré, subiré hasta el trono de la gracia del Señor Dios vermí Subiré con la oración de su Santo Espíritu Subiré con la alabanza de mi alma y corazón Subiré, subiré hasta el trono de la gracia del Señor Subiré con la oración de su Santo Espíritu Subiré con la alabanza de mi alma y corazón Adóra, 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 ad ¿Quién te alaba? ¿O de almas te alaba, Señor? ¿Quién podría ver de Jesús? ¿Quién podría mirar tu hermoso roto? Lléname de tu presencia, Señor amado. Necesito de ti, Jesús. Adóralo. De aquí, tu sierva, yo soy. De aquí, en tu altar. Buscando la ayuda que me da tu poder. La ayuda que me da tu poder. De aquí, tu sierva, yo soy. De aquí, en tu altar. Buscando la ayuda que me da tu poder. La ayuda que me da tu poder. Vengo a adorar en tu altar. Vengo a adorar. Adoro a Dios. Adoro al Señor en esta noche. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Alaba la gloria de Dios. Él está aquí. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma te alaba, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás presente. Y que te estás paseando en este lugar. Mi alma te alaba. De aquí, tu sierva, yo soy. De aquí, en tu altar. Buscando la ayuda que me da tu poder. La ayuda que me da tu poder. Vengo a adorar. Vengo a adorar en tu altar. Vengo a adorar en tu altar. Vengo a adorar en tu altar. yo soy, Jesús, Jesús, mi amor, vengo a adorar en tu altar, vengo a adorar en tu altar, he aquí, tu sierva y yo soy, Jesús, solamente cierra tus ojos, dile Señor aquí estoy, Señor aquí estoy, dígaselo aquí esta noche, Señor quebranto mi corazón ante mí, Señor te necesito, solamente habla con Él, sólo habla con Él, habla con Él, Él está aquí, Él está tocando tu vida, mira, 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 mira hermano, ahí está, ahí está el Espíritu Santo de Dios, te está tocando, te está tocando, dale libertad al Espíritu Santo, deja que se mueva en ti, deja que se mueva, deja que te chile, aleluya, chile aquí estoy, Señor, he tenido que pasar por tantos desiertos, he tenido que pasar por tantas pruebas, Señor, oh, mi alma te alaba, Jesús, he tenido que padecer, Señor, me han venido fricciones, aleluya, me han venido pruebas, pero aquí estoy, no importa, aleluya, lo que venga a mi vida, Señor, porque tú vives, aleluya, y si tú vives, Señor, yo vivo, aleluya, alaba la gloria de Dios en esta noche, levanta tus manos, victoria, aleluya, no importa lo que estés viviendo, adóbrale en esta noche, porque estás aquí, no lo que vives, y si tú vives, y si tú vives, y si tú vives, y si tú vives, Señor Jesús, hoy vengo ante ti, inclinaré mi corazón a ti, y cantaré de tu amor y tu verdad, tu santidad, te quiero adorar, tu santidad, te quiero adorar, Señor Jesús, hoy vengo ante ti, inclinaré mi corazón a ti, y cantaré de tu amor y tu verdad, oye mi voz, y acércate, Señor, te quiero decir, que no hay nadie como tú, que te amo, mi Señor, que no puedo estar sin ti, oye mi voz, solamente cierra tus ojos, solamente abra tu boca, aleluya, y pon tu mente en comunión con Dios, tanto clamor, aleluya, acaso no lo escuchará el Señor, la palabra dice que las oraciones de sus santos están en copas de oro, Apocalipsis 3, 8, aleluya, Adora a Dios, o mi alma te alaba, Señor, muchas veces creemos que lo que le pedimos a Dios, acontezca lo más pronto posible, pero Dios tiene su tiempo, Dios no llega tarde, no te desespere, no te angustie, solamente espera el tiempo de Dios, y alábale, aleluya, Señor Jesús, hoy vengo ante ti, inclinaré mi corazón a ti, y cantaré de tu amor y tu verdad, tu santidad, te quiero adorar, oye mi voz, oye mi voz, y acércate, Señor, te quiero decir, que no hay nadie como tú, que te amo mi Señor, que no puedo estar sin ti, oye mi voz, oye mi voz, Señor amado, y acércate, Señor, te quiero decir, cuánto necesito de ti, oh, mi alma te alaba, Dios, ahí está escuchándote, Señor, ahí está escuchándote, aleluya, está oyendo tu clavor, está oyendo tu clavor, alábalo. Qué bonito es mirar, a los niños correr, ya lo saben volar, y por el cielo también, qué bonito es vivir, y qué hermoso soñar, y sabes sonreír, y a todos amar. Dios ver mí. Qué bonito es mirar, a los peces del mar, a la luna y al sol, por el cielo brillar, Que bonito es saber que hay un Dios que nos da Todo es tu imán, su amor y su paz ¡Vamos a todos! Que bonito es, dígalo Que bonito es ¡Vamos a todos! Que bonito es, que bonito es ¡Ale, la, 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 la! ¡Ale, la, 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 la! ¡Ale, la, 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 la! ¡Levanta tu mano! ¡Aleluya! ¡Oh, Santo! ¡Oh, Señor! ¡Dale fuerza al cansado! ¡Aleluya! ¡Dale fortaleza al afligido! ¡Oh, mi alma te alaba! ¡Cuán grande es tu poder! ¡Mi alma te alaba, Jesús! ¡Aleluya! Gracias Señor Que bonito es mirar a un jardín florecer Y a un anciano cantaré de los tiempos de ayer Que bonito es cantar ese Dios que nos da La canción del amor y de la libertad Que bonito es mirar a los niños correr Y a las aves volar por el cielo también Que bonito es vivir y que no se soñar Y sabe su reír y a todos amar ¡Vamos a ver todos! Que bonito es Que bonito es La, 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 la Que bonito es Que bonito es La, 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 la Levanta tu mano arriba, aleluya Levanta tu mano, siente la presencia de Dios A la, 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 la ¡ Questo! ¡Vamos a ver todos! Alabanza que vive por los hijos de los hijos Solamente tu misericordia puede sostener mi Señor Solamente tu amor puede ayudarme a seguir adelante Alabanza Jesús Dios permiso Señor, tú que escuchas mi voz Señor, a ti yo clamaré Sé que en tus brazos estoy segura Ayúdame Señor Señor, sin ti nada soy Nada hay fuera de ti Yo quiero amarte por siempre, siempre Ayúdame Señor Ayúdame Restáurame Señor con tu palabra Alienta con tu amor toda mi alma Y firme en tu camino yo estaré Ayúdame Restáurame Señor con tu palabra Alienta con tu amor toda mi alma Y firme en tu camino yo estaré Mi alma te alabo Jesús Solamente si tú me llevas de tu mano yo podré seguir Si tú me llevas de tu mano Padre no voy a caer Si tú me tomas en tus brazos no voy a desmayar Dame la fuerza Señor, alabanza a ti Alabanza a ti Dios Alabanza al Rey que vive por los siglos de los siglos Gloria a Dios Gracias te doy mi Dios Porque estás conmigo Y aunque yo crea que estoy muy sola A mi lado tú estás Gracias te doy mi Dios Gracias te doy mi Dios Porque estás conmigo Y aunque yo crea que estoy muy sola A mi lado tú estás Ayúdame Ayúdame Restáurame Señor con tu palabra Alienta con tu amor toda mi alma Y firme en tu camino yo estaré Ayúdame Ayúdame Restáurame Señor con tu palabra Alienta con tu amor toda mi alma Y firme en tu camino yo estaré Firme en tu camino yo estaré Si solamente me llevas de tu mano Señor Sostenme Jesús a la entidad Gloria a Dios Alabanza que vive Ayúdame Ayúdame Restáurame Señor con tu palabra Alienta con tu amor toda mi alma Y firme en tu camino yo estaré Ayúdame Restáurame Señor con tu palabra Alienta con tu amor toda mi alma Y firme en tu camino yo estaré Ayúdame, ayúdame Restáurame Señor con tu palabra Alienta con tu amor toda mi alma Y firme en tu camino yo estaré Ayúdame Restáurame Señor con tu palabra Alienta con tu amor toda mi alma